Música Hermanos, nos presenta la iglesia este cuarto domingo de Pascua Donde celebramos a Cristo resucitado, resucitado de la muerte para nuestra propia glorificación Para unir también a ese misterio pascual, aquella futura eternidad que todos nosotros, los bautizados Todos nosotros ungidos por el Señor, experimentaremos en algún momento histórico de nuestra misma existencia En este domingo de Pascua, cuarto domingo, la iglesia nos presenta la liturgia de la palabra muy especial La primera lectura de Hechos de los Apóstoles Donde nos muestra que la salvación, la evangelización, el conocimiento del nombre de Jesús No es solamente para un pequeño grupo, no es solamente para algunas personas Es la universalidad del género humano quien está vinculado también a este misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo Los apóstoles se dirigen a predicar el evangelio también a los gentiles Nosotros hoy como pueblo de Dios también estamos llamados a ir a trascender las fronteras Las fronteras de ideologías, las fronteras a veces de personalidad Y aún las fronteras geográficas para luego ir también a anunciar la buena nueva La buena nueva del evangelio a muchos hermanos nuestros que esperan y que necesitan también Que les llevemos este mensaje del evangelio, este mensaje de Jesús La segunda lectura del libro del Apocalipsis que nos presenta hoy la iglesia como liturgia Verdaderamente nos habla que esos que han sido salvados Que han sido sellados por el cordero, el cordero degollado pero que sigue en pie Necesariamente es una gran multitud Y casi que de alguna manera compagina también con lo que dice la primera lectura Son muchos los que hemos sido llamados por el Señor Y el Señor ha derramado su sangre por toda la humanidad De ahí que todos estemos injertos de una u otra manera Era solo por el conocido en ese misterio de nuestra salvación, de nuestra redención Y el evangelio nos presenta una imagen muy hermosa, muy significativa de Jesús Y que seguramente todos conocemos y aún en nuestras casas lo podemos tener en algún cuadro Jesús es el buen pastor que ha venido para reunir a todo el pueblo de Dios Para reunir en un mismo rebaño a todos aquellos que ha salvado Ese buen pastor no quiere que ninguno se pierda Ese buen pastor habla y escucha sus ovejas, escuchan su voz y lo siguen Ese buen pastor ha venido para adentrarnos, para unirnos en un solo pueblo, en un solo rebaño Casualmente o providencialmente iniciamos con este día del buen pastor Iniciamos la trigésima segunda semana vocacional Donde seminaristas, sacerdotes, algunas religiosas van a cada una de las parroquias Y fuera de dar su testimonio de vida de consagrados Fuera de acompañar al sacerdote y a la comunidad Es animar y buscar y presentarse como verdaderos modelos a seguir al Señor Jesús A aquellos jóvenes, a aquellas jovencitas que sienten el llamado Que sienten que el Señor los está invitando para entregar su vida por el anuncio del Evangelio Esta es la semana, la semana especial para invitarlos a que se animen A que verdaderamente sean capaces de decir Quiero seguir al Señor e ir y caminar tras sus huellas Es muy significativo que el testimonio de vida sacerdotal Que el testimonio de vida religiosa Verdaderamente sea presentado a la comunidad A la comunidad de fieles A lo largo y ancho de nuestra geografía diosesana Para decir que si es posible aún seguir a Cristo Con tantas contradicciones del mundo Si es posible caminar tras sus huellas En esta figura del buen pastor también queremos traer En esta semana vocacional y con mayor razón En este cuarto domingo de Pascua La memoria, el recuerdo de tantos sacerdotes El sacerdote que nos ungió y nos bautizó El sacerdote que nos dio la primera comunión El sacerdote que nos formó para consagrarnos en el sacramento de la confirmación El mismo sacerdote o tantas personas que nos han ayudado En nuestro proceso de fe Que nos han ayudado en nuestro encuentro de fe Que bueno y sería muy significativo Que todos nosotros durante esta semana Oráramos por nuestros sacerdotes No porque ellos sean los grandes pastores El único buen pastor, gran pastor Es Jesucristo Simplemente los sacerdotes hemos compartido Ese ministerio santo Que Él por amor y misericordia Ha querido compartir con nosotros Que bueno que todos nosotros Fieles católicos Pueblo de Dios Verdaderos hijos de Dios Y salvados por Jesucristo Tengamos muy presentes Que Jesucristo Buen pastor Nos quiere unir Bajo una misma familia Bajo un mismo callado Como verdadero pastor Ojalá que escuchemos su voz Y sigamos sus huellas Caminemos tras sus huellas Caminemos tras sus huellas